El hechicero del diablo Bienvenidos a Pico Mundo Mi nombre es Odd Thomas Y aunque digan que la fama es el altar que la gente idolatra No estoy seguro del por qué les importa No soy una celebridad, no soy el hijo de una celebridad Ni he estado casado, ni he sido abusado, ni he donado un riñón a una celebridad Pero sí llevo una vida inusual Penny Callisto Mi nombre realmente es raro Según mi madre fue un error en mi certificado de nacimiento Tendría que haberme llamado Todd como un tío de Lituania Mi papá siempre dijo que mi nombre fue Odd y aseguró que todos mis tíos eran búlgaros Mi padre siempre aseguró que mi mamá estaba loca Ella, por supuesto, pensaba diferente Mis habilidades son un don de Dios Papá ganó esa pelea Tenía 12 años cuando la encerraron y tiraron la llave He llegado a creer que mi mamá y yo compartimos ciertas habilidades Yo no quiero ser encerrado y que tiren la llave Así que lo he mantenido en secreto Oh, Thomas Hola, Harlow Tiempo sin vernos Oye, oye, por favor, no lo toques Lo ensucias Lo siento, pero amo este auto No sé Qué pena que un auto no te pueda amar Ah, ¿qué pasa? ¿Algo que puedo hacer por ti? No, algo que ya hiciste ¡Hey, hey, hey! ¿Qué haces? Deja de bromear, dame mis llaves Tiene su sangre en tu bolsillo Algunos dirían que es algo extraño Pero tú no lo crees o sí, Harlow Esa noche Tomaste un trozo de fieltro blanco Y después de matar a Penny Tomaste un poco de su sangre Y ahora está seca Y rígida Y frágil como galleta Y sigue En tu bolsillo En momentos como este La piedad me abandona Y una locura Me obliga a cazar personas Como a Harlow Landerson Por quien no tengo ninguna compasión Perdón, señora Curtis Perdón, Salín Perdón, Salín ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Dónde está el bolsillo? ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? Mamá, ¿qué está pasando? ¡Stevie, corre! ¡Ven acá! ¡Suscríbete! Tal vez vea fantasmas Pero les aseguro que hago algo al respecto ¡Oye! ¡Oye! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Tranquilo! Lo siento, señor, pero no tengo un tranquilo en mi código ¡Uh! Deberían revisar todo eso Ahora... Oficial Eccles ¿El ser policía le da derecho de golpear a la gente? En absoluto, oficial Barner Pero es una de las ventajas de este empleo Creo que hay algo más En otra vida Te amo, me extraño Como todos lo hacen Nunca lo había visto No te preocupes, Penny Creo que a dónde irás Es un hogar para el alma Que está lleno de amor Y bondad Lo siento, Penny Siento que tu vida fuera tan corta Los muertos no hablan No sé por qué Aquí estamos de nuevo Muebles rotos y vidrios por todas partes La mayoría no fue mi culpa Excepto la lámpara de panda Y el espejo de payaso Bifi Fue culpa de este tipo ¿Por qué no me llamaste primero? Dame una oportunidad de hacer que Harlow caiga en una trampa Siempre que lo hacemos así es más eficiente y menos destructivo Sí, lo sé Pero tenía que ser detenido ahora O lo haría de nuevo pronto Eso es lo que Penny quería decirme Por eso no se había ido Hijo Tú solo me complicas la vida Mira Aparte de la sangre Él tenía estas fotos post-mortem de Penny en su cartera Si alguien pregunta cómo descubriste a Harlow Solo diles que abrió la cartera para pagar una deuda Debía cinco dólares del juego de ayer Las fotos cayeron Y tú las viste Corrió y lo perseguí naturalmente Naturalmente No, 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 no ¡Sálvame! 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 ¿Salvarnos de quién? ¿Quién está ahí? ¿Quién? ¿Quién está ahí? El mal se acerca Y depende de mí descubrir quién empuñará la pistola Buenos días, Elvis Pico Mundo, parrilla Partes de mi vida están fuera de control Ya me hubiera vuelto loco si no la hubiera simplificado Así que no tengo vehículo, no soy dueño de una casa No tengo seguro, ni tengo ambiciones Señoritas ¡Huevos! ¡Rómpelos y alárgalos! Romperlos es revolverlos y alargarlos es agregar un huevo extra ¡Culebrilla cardíaca y hash browns! Culebrillas cardíacas son tostadas con mucha mantequilla Y hash browns solo son hash browns No todas las palabras que usamos son argot de cafetería ¡Pedido listo! ¿Abajo? Ella es Stormy Llewell Ella y yo estamos destinados a estar juntos por siempre Están destinados a estar juntos por siempre Oye jefe, una malteada en camino No estoy muy contenta con lo que hiciste ayer Te pudieron haber matado Yo no le tengo miedo a la muerte Aunque no estoy listo para tener una cita con ella ¿Te tirarías a un barranco por mí? Claro que sí ¿A un río de navajas y jugo de limón? Absolutamente Aunque me gustaría saber la razón del por qué esas peticiones Pero por fortuna para mí careces de inteligencia e integridad Y tú careces de estilo Justo como me gusta Jefe Dime Stormy Percibo una sonrisa maliciosa Es noche de citas Entonces cree que tendrá oportunidad No lo pondría así Este es el Stormy Amiga Hola Te traigo algo más Sí, regreso Gracias Los llamo Boudax Espero no en sus caras No había conocido a nadie que los pudiera ver Tampoco yo Todos dijeron que los tengo aquí No deberías decirles a todos Traté de decirle a mis padres Si yo le dijera a mis padres pasaría el resto de mi vida eligiendo números de lotería ¿Puedes elegir números ganadores? No, no puedo, concéntrate Sí, claro Ayer Cuando finalmente pude ver uno Le hice una seña obscena ¿No lo sabes? Si descubren que los puedes ver entonces te matarán Pero entonces te matarán No, no puedo ver ¿Quiere un consejo? Dime Carla prefiere el chocolate que las flores Y debería conseguir unas cuantas velas ¿Velas? Gracias Buena idea Cerca Eso hubiera sido incómodo Ustedes dos Son realmente algo No sé qué, pero son realmente extraños Somos raros y estamos locos Pero estamos bien No lo sé Tú eres... Genial ¿Miegas mi rareza, pero admites que estoy loca? Tienes razón Ya veo el problema La rareza puede ser divertida y puede ser realmente genial La locura no tanto Eres realmente extraña Acepto tu disculpa Me voy Pórtense bien No es de mí de quien te debes preocupar Como si no supiera También debo irme a trabajar, Odie Está bien Te veo al rato ¡Stormi! ¡Stormi! Te voy a extrañar Realmente es raro Sí que lo es Nos vemos A veces pasan meses sin que vea un solo boudac Pero cuando aparecen, es una señal de que habrá una carnicería y derramamiento de sangre ¡Buen día! No la provocan Se alimentan de ella Entre más boudacs aparecen, más grande será el festín Son atraídos a la maldad como las abejas a las flores Saben cuando la muerte se acerca y les gusta observar Pero no aparecen por una muerte ordinaria Siempre buscan violencia extrema y mucho terror La muerte de Penny Callisto no fue suficiente para atraer a un solo boudac a nuestro mundo Toda esta gente está en serios problemas ¡Nos vemos, Adi! ¡Adiós! ¡Nos vemos, señoritas! ¡Nicolina! ¡Lavana! Oh, realmente me veo como una madre Bueno, considerando que el último era un drogadicto que las dejó en tu regazo cuando apenas tenías 18 Creo que eres realmente una buena madre Te veo luego También voy para allá Voy a ver a Madame Pearl para que lea mi destino ¿Quieres que te diga algo? No creo en las personas que dicen poder leer la mente o las manos Y confía en mí, las hojas de té solo bloquean el depósito de basura Solo que tuve este sueño anoche, no me lo creerías Bueno, cualquier cosa sería mejor que enfrentar una masacre Nunca me había visto cara a cara en un sueño antes ¿Viste tu propia cara? Este tipo y yo estábamos tirados, muertos como si nos hubieran acribillado o algo Yo no me preocuparía mucho por lo que soñaste ¿Alguno de tus sueños se ha hecho realidad? No Sé que muchos piensan que eres raro, Od, excepto Stormi que piensa que hay ángeles que te cuidan Pero sé que hay algo más Tienes un secreto O eres clarividente o psíquico o adivino o algo O solo te tomaste un jugo bastante cargado Solo dime la verdad, Od ¿Ves la muerte en mí? No No, todo lo que veo es mi propia insensibilidad Y una larga y feliz vida para ti ¿Está bien? Sí Oye, ¿y el tipo de tu sueño qué llevaba puesto? ¿Puesto? No lo sé Oh, sí, claro Playera roja y negra con bolas de boliche Una de mis extrañas habilidades es que cuando necesito Encontrar a alguien como ahora el tipo raro del restaurante Puedo caminar sin rumbo y lo encontraré bastante rápido Es un talento para el que no tengo nombre Stormi lo llama magnetismo psíquico Ese es Tom Jeff Fue mi entrenador cuando era pequeño Ha estado en el mundo de las llantas por años No tengo idea de por qué si su muerte no fue a causa de una llanta defectuosa Esa hermosa mujer Hay algo que me perturba ¿Por qué ese hombre muerto me quiere hacer reír? Tal vez... Esto sugiera que aún después de muertos Hay una necesidad patética que nos obliga a que nos acepten Sumada a la siempre presente habilidad de humillarnos a nosotros mismos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Burkan Bailey, gerente Cuando yo tenga mi propia tienda, nada de uniformes ridículos Creo que te ves adorable ¿Adorable? ¿En serio? Los cachorros son adorables ¿Por qué estás aquí? ¿Me extrañabas? Siempre Estoy buscando a un sujeto Un sujeto extraño De ti no podría esperar otra cosa Mi magnetismo psíquico me trajo aquí ¿Como ese tipo? Como ese Eres mejor que un sabueso ¿Qué es eso en su cabeza? Cabello Parece una equipa de color amarillo No, es cabello ¿Hay algún bodak cerca de él? Más de los que nunca he visto No estás temblando por el frío del helado Voy a ver qué trama este tipo Stormy, espera, espera Tú te quedas aquí ¿Crees que esos peces planean algo? Todo lo que hacen es comer, excretar y fornicar Todo en la misma agua Son asquerosos Nunca lo había pensado así Tu amigo raro está comprando dos galones del especial de verano ¿Los sabores significan algo? Ese es tu departamento, yo se lo reporto Trozo de cereza, chocolate, coco Trozo de coco, cereza, chocolate Oh, no sabía que la gramática era tan rígida en el negocio del helado Pues ahora ya lo sabes Esto es malo para el negocio ¿Por qué? Soy el único que los puede ver ¿Cómo unos espíritus reptantes y un tipo que se ve como un hongo Pueden ser buenos para el negocio? El hombre hongo me asusta ¿Lo puedes olvidar? Tengo un don No lo tendría si no debiera usarlo Tal vez no es un don Es un don Todavía tengo la caja donde venía Toma, aquí están mis llaves Y por favor, llega a la cena con vida Porque recuerda, yo no veo muertos Tengo un no Si alguien va a causar violencia extrema Especialmente a gran escala Y eso es lo que parece ahora Los Boudags no se separarían de esa persona Hasta que la última gota de sangre se derramara Pero perdieron interés en el hombre hongo Eso es muchacho Ven, ven, mira, mira, miñito Tengo tu galleta Tengo tu galleta, ven, pequeñito Winston's, camels y malboros El hombre hongo tiene amigos ¿Quieres otra galleta, miñito? Corre, corre, ve por ella Eso es ¿No te gustó? Bueno, ahora ve, ve por esta varita A dos, te la voy a lanzar Creo que debería correr commands Subiós Ya no, ya no, ya no No, ya no, ya no L GP Subiós R animal Entrada Subiós Está No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Este lugar parece una especie de altar. Para tipos que hacen cinturones con pezones de mujer. ¿Quién es este sujeto? Su verdadero nombre es Robert Robertson. No, 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 no. Hola, Hongo Bob. ¿Revisaste el refrigerador por si había cabezas cercenadas? No, no abrí su refrigerador. ¿Dónde encontrarías cabezas cercenadas? No estoy buscando ninguna. Stormi, Stormi, alguien llegó debo colgar. No sabemos qué planos de fuego. ¿Qué plan das? No, no, no. No, no. ¿Qué fecha es hoy? 14 de agosto. La página del 15 de agosto fue arrancada del calendario. Eso es mañana. ¿Qué pasará mañana? Un momento, un momento. Sal de ahí, Odi. Tal vez tiene un archivo para él mismo, con asesinatos sin resolver y atrocidades. El jefe y yo podríamos atraparlo. ¿Qué encontraste? ¿Es un asesino serial? No. Pero creo que quiere serlo. ¡Oye, Bob! ¡Bobber! ¿Dónde demonios estás? ¡Quiero que me devuelvas mis pistolas! ¡Malditos perros! ¡Cállense, me explico! ¡Cállense, malditos perros! ¡Uno de estos días van! ¿Entendieron? Wyatt está atrás preparando unos deliciosos filetes. Gracias, Carla. ¡Jefe! Oth, espero que no hayas venido para arruinar mi tarde. Espero que no. ¿Hablando con los muertos? No se trata de quién está muerto. Se trata de quién lo estará. Lo llamamos Hongo, Bob. Sí, lo vi entrar en el restaurante, pero no me pareció sospechoso. Solo desafortunado. Tiene la fortuna de conocer a su club de fans, señor. Le garantizo que el infierno se desatará en este lugar. ¿Sabes? A veces esperas que yo camine una línea muy delgada y peligrosa. Es por eso que tengo un gran respeto por su balance, señor. Eso suena peligrosamente cerca de ser una mentira. Hay un poco de mentira en ello, sí. Un poco. Pero es realmente sincero. Oth, este es uno de nuestros oficiales nuevos, Vern Eccles. Hola. Nos conocimos ayer. Hiciste lo correcto con Harlow. No puedo creer que salí con ese loco. Y, por supuesto, conoces a Lisette. Vern, quiero que investigues a alguien que Oth me comentó. Me pareció interesante. Oh, creo que el oficial Eccles está un poco preocupado de que ligue contigo. Carla y el jefe están intentando hacer que estemos juntos. Es como un líquido limpiador con azúcar dentro. Lo que me recuerda, ¿cómo está tu papá? Está vendiendo pedazos de luna en línea. Casas vacacionales. ¿Eso es legal? Él realmente no garantiza la calidad del aire. ¿Y cómo va todo con Bronwen? Ella prefiere Stormy. ¿Y quién no? ¿Solías tocar piano? Solía, sí, por años. ¿Y cómo lo sabes tú? Porque tienes manos muy lindas. Apuesto a que tocas muy bien. ¿Sabes algo? Eres extraño. Sí, eso no puedo negarlo. ¿Tienes algo de bicho raro? Ese fue mi apodo toda la secundaria. ¿Te han dicho que tienes tus encantos? Eso dice Stormy, pero personalmente lo encuentro dudoso. Oye, si algún día decides dar clases de cocina, quiero que me llames. Apuesto a que sabes muy bien cómo batir. Sí, seguro huevos revueltos y esas cosas, pero los cupcakes debes saber cómo doblarlos. Mi secreto es intentar, 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 ya sabes. Oye, tenemos que hablar. Robertson se mudó aquí hace cinco meses. Antes de eso, él vivía con su madre. Heredó bastante cuando ella murió el año pasado. Récord limpio. Ni siquiera una multa. ¿Cómo murió su madre? El oficial Eccles está revisando eso ahora. De cualquier forma, no puedo detener a tu hongo Bob. No lo haré. Está bien. Bueno, debe admitir que es raro y sospechoso, ¿no? Raro y sospechoso no es motivo para ponerlo en la cárcel. Eso ya lo sabes. Pero lo va a vigilar, ¿cierto? Solo porque nunca te invocas, pondré a alguien a vigilar su casa. Tú, ve a cenar con Stormy. Ella es la indicada. Eres una persona dulce, o seguro le gustaría escucharte decir eso. Me encantaría escucharme decir eso. Espero que no venga acompañándote ningún muerto. No usan vehículos. Solo decía, tendría que tallar el asiento por horas. Destrozando la piel. Veo que dejaste la llave de hormonas abierta. Mejor ciérrala, estamos en una iglesia. Sé que es una iglesia. Tengo cerebro, ¿recuerdas? ¿Sabes por qué te digo, Sopu? ¿Porque soy abrazable? No, porque tu cabeza está llena de algodón. Ahora escúchame, chico raro. No quiero que regreses al cuarto de ese loco otra vez. Ya dejó de existir. No quiero que vayas de nuevo para ver si regresó. Ni siquiera se me ocurrió. Sí lo pensaste. Sí lo pensé. Es una puerta al inframundo y yo te prohíbo volver a jugar con ella. Y es difícil vivir con un tipo que ayuda a los muertos sin tener que viajar al infierno para sacarlo del fuego. ¿Desde cuándo vivimos juntos? Pronto lo haremos. No pensé que vamos a pensarlo significar así. Aprende a escucharnos solo con tus oídos. Stormy, ¿con qué parte de mi cuerpo pretendes que escuche? Claro, mi corazón. Se supone que escuche con el corazón. Mira, Stormy, si hablas en serio, voy a hacer algo para mejorar nuestra situación económica. ¿Tu idea de vender llantas para auto? Más grande. ¿Y qué es más grande para ti que vender llantas? Zapatos. ¿Zapatos? Sí, piensa. Una familia de cinco puede tener tal vez dos autos, pero tienen diez pies. No solo eso, necesitan zapatos distintos. De vestir, cómodos, altos, bajos para correr. Tú tienes cinco pares de los mismos tenis, por ejemplo. Como decías. No eres como las demás personas. Ni siquiera un poco. ¿Quieres galletas con tu queso? Tenemos un problema. Las galletas no son problema, solo elige. ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vámonos, Zongo, Bob! Me siguió, no tengo idea de cómo. ¡Ay, no! ¡Vámonos, rápido! ¿Estás seguro que es él? Claro que estoy seguro. ¿No crees que podríamos patearlo? No a este tipo. ¡Vamos a Cristian! La puerta trasera. ¡Vamos! ¡Espera, espera! Vamos hacia el peligro, no nos alejamos. Lo puedo sentir. Es como si estuviera por todas partes, delante, detrás de nosotros. Regresemos. ¡Hay que llamar a la policía! No hay tiempo, tengo otro plan. Quédate aquí. Voy a correr para allá y abriré la puerta. Si no entra, corres en esa dirección, pero si entra para acá, corres en esa dirección e intentaré alcanzarte. ¿Ese es tu mejor plan? Es el mejor que tengo. Sí, está lleno de algodón. ¿Eso significa que siga o que vaya contigo? No puedo creerlo. Pues créelo. ¡Ven! ¡Corre! Jefe, soy Stormy. Lamento ordenar su cita. Le paso a Od. Jefe, si manda una patrulla a St. Barthes, tal vez pueda capturar a Robertson destruyendo la sacristía. O tal vez toda la iglesia. ¿Qué hace destruyendo St. Barthes? Nos intentaba atrapar en el campanario. ¿Qué hacían tú y Stormy en el campanario? Bueno, estábamos en un picnic, señor. ¿Eso tiene sentido para ti? Mi hombre en la casa de Robertson dice que no ha vuelto a casa. Sí, porque aparentemente ha estado ocupado siguiéndome. Un segundo. ¿A dónde vas? A conseguir comida. ¿Cómo puedes pensar en comida en este momento? Porque tengo hambre. Mira, Od, vandalismo no es nada. Creí que habías dicho que este tipo traería el apocalipsis. Así es, estamos a menos de tres horas de que sea 15 de agosto. Créame que es un día que Pico Mundo no olvidará. ¡Lyle! Hola. Hola, Stormy. Hola, Ozzy. Hola, Oz. Ahora vuelvo. Lyle, tú sabes que conozco gente, ¿verdad? Cierto. Bueno, así que si tus chicos no dejan de arruinar mis órdenes, te voy a arruinar a ti, ¿entendiste? Sí. Bien. Oz, Oz, cuida tu presión. Mi presión. Mi sangre tiene colesterol del tamaño de un malvavisco en ella. Si no fuera por estos pequeños arranques de vez en cuando, mis arterias se colapsarían, ¿entiendes? Ya terminé el adorno que me pediste. Perfecto. Oye, Oz, ¿qué es exactamente esto? Es un corazón de hierro, seis pulgadas de diámetro, como me lo pediste. No, yo dije una pieza de metal de seis pulgadas de diámetro para proteger mi corazón. Bueno, por favor, lo embellecí. Sí, ya sabes, me dejé llevar por el momento. Quiero decir, ¿por qué Stormy querría llevar eso? No es para Stormy. Sigo teniendo esta visión de una bala... ...atravesando mi corazón. Es perfecto. Gracias. Diga, jefe. Este lugar está destrozado. Sí, fue Bob Robertson, señor. Siempre tienes razón. Cuando llegamos ya no estaba. No dejó ni una sola huella. Ni siquiera en el cáliz. Extraño, ¿no? Yo probaré con mi magnetismo psíquico. A ver si lo encuentro de nuevo. Lleva a Stormy a casa primero. Claro que lo hará. Escuche eso. Te escucho. Jefe, ¿sabe que amo a Odie con locura? Tanto que me cortaría una mano si eso fuera una muestra de amor. Y ahora me entero que hay un tipo intentando matarme. Nadie está intentando matarme, Stormy. ¿Crees que quería platicar contigo? ¿Sabes qué? Esta es la conversación más rara que... Tú eres una fuente de conversaciones raras. Todo en él es raro. El tiempo se siente como una poderosa marea negra que quiere aplastarnos y enguchirnos. Debo ser más rápido. Poliche, luna verde. ¿Por qué vine hasta aquí? ¿Qué sucede? ¿Odie, tu pesadilla? ¿La masacre de los empleados del boliche pasar esta noche? ¿En este momento? No. No, no. Revise este lugar. Los empleados usan playeras verde con oro. ¿Y luego? Que en mi sueño las víctimas usaban playeras rojo con negro con bolas de boliche estampadas. Y no... No veo el coche de Ongobob por aquí. ¿Crees que la matanza de los empleados de boliche y Ongobob están conectados? Sí. Sí sé que lo están. Tienen uniformes nuevos. No te atrevas. Dijiste que lo que sea, que fuera a pasar, sucedería hasta mañana. Sí, jefe, pero verá... Todavía tengo una hora. Lo sé, jefe. Solo quería actualizarlo. Creo que hay una alta probabilidad de que Bob Robertson venga al boliche luna verde para algo más que jugar. Tal vez quisiera mandar a alguien, ya sabe, para echar un ojo. ¿Alguno de esos Bobdarch por ahí? Bobdachs. No, jefe, pero aparecerán cuando él lo haga. Sí, sí, entiendo. Mandaré a alguien ahora. Algo no se siente bien. Está muy mal. ¿Algo? Todo está mal. Sucederá una masacre y apuesto a que pasara aquí. No, todo lo que sé es que son los uniformes, así que es el mismo grupo de personas asesinadas. Pero mañana cualquiera de ellos podría estar en cualquier lado. Se me escapa algo. Me falta una pieza. Debo ver a Bayola. ¿Qué pasa? O Tomas, ¿cierto? Ah, sí. Señorita, ¿cómo está? Ajá. El jefe me envió. Así que, ¿conoces a este tipo, no? Ah, lo he visto un par de veces el día de hoy, pero no, no lo conozco. El jefe dice, si mete la mano a la bolsa, probablemente no va a sacar una menta. Sabias palabras de un hombre sabio. ¿Qué hace a este sujeto tan sospechoso y peligroso? Fue al restaurante a comer hoy. ¿Eso es todo? ¿Le sirvieron comida? Era raro. ¿Raro cómo? Tenía amigos raros. ¿Tenía amigos? Extraños. ¿Qué tan extraños? Muy extraños. Mmm. Y hace un par de horas ese hombre se puso agresivo conmigo. Eh, espera. Hace un par de horas, este sujeto, Bob Robertson, ¿se puso agresivo contigo? El sujeto me vio raro y Odd le dijo que se alejara, entonces él se puso, ya sabes, raro. Raro. Oye, Simon, quisiera saber qué significa este tatuaje, ¿me dirías? Ah, bueno, Stormy, cuando era adolescente era un desastre. Si no fuera por la academia de policía y el señor, digamos que este tatuaje es una obscenidad de la cual no quiero decir su significado. Bueno, qué caballeroso eres. Descansa, Simon. Adiós. ¿También me manipulas así? Por supuesto que lo hago, te manipulo todo el tiempo. ¿Lo haces? Sí, suavemente, claro y con mucho cariño y siempre te gusta. Oh, me gusta. Eres tan adorable. Claro que no. Ay, por favor. Los cachorros, los cachorros son adorables. Tú y los cachorros son muy adorables. Tenía la sensación de que te vería esta noche. Es acerca de mi sueño, ¿verdad? Dijiste que te disparaban. Mi cráneo estaba todo golpeado, mis ojos hinchados. Sabes que los sueños no tienen nada que ver con el futuro. Ya lo habíamos platicado y sin embargo están aquí. ¿En dónde estás en tu sueño? Ningún lugar. Lugar de sueño. Borroso. ¿Planeabas ir al boliche? Boliche, te golpeaste la cabeza. ¿Cuáles eran tus planes? Le van a cumpleaños el domingo, pero el domingo las perpinas son muy buenas. Entonces pensaba trabajar y celebrarlo mañana. Muchas personas murieron en tu sueño, Od. Muchas. Tus sueños siempre se cumplen. Algunas veces. Eso creí. Cierra los ojos. En tu sueño. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué escuchas? ¿Está bien? Me veo corriendo. Veo muchas luces brillantes. Con música antigua para niños. Luego escucho a una multitud, gritando, como si fuera un estadio de fútbol. Luego está el sonido de agua, demasiada. ¿Cómo moriste? Como si alguien me golpeara con un bate de béisbol. Rápido, dos veces. Grito y caigo en mis manos y rodillas. Mis manos se resbalan. Resbaloso. ¿Qué está resbaloso? Sangre. Leo. Sangre en el piso. ¿Qué hay bajo la sangre, bajo tus manos, piso, pasto, concreto? De un hombre muerto. ¿No reconoces a quién es al que ves? Hay muertos. Hay muchos cuerpos. Od, tenemos que impedir esa masacre. Od, eso es lo que va a pasar. Si escuchas a Odi, todo estará bien. No. El destino no es un camino recto. A veces se divide. Tienes la libertad de elegir a quien te llevas, pero... A veces dará una vuelta y te llevará directamente de regreso al mismo lugar. Solo quiero ver a las niñas. Son tan bonitas, Viola. Y son muy buenas niñas. Tienen suerte de tenerte. Eso es lo que dicen todos. No. ¿Hay algo mal? No No, no, no Solo quería saber Si estaban bien las niñas Sí ¿Y si estaban bien cerradas las ventanas? Yo misma les enseñé a cerrar las ventanas Bueno, todo parece estar muy bien aquí Primer paso, no te quedes aquí Iré con mi abuela No le digas a tu abuela que irán, ni a las niñas No quiero que las escuchen ¿Que escuche quién? Nadie Es solo una idea Solo váyanse Está bien Paso dos No vayas al boliche aunque tengas curiosidad No puedo creer que dejamos esas cosas horribles flotando junto a las niñas No las lastimarán Solo las quieren olfatear antes de que mueran Ay, no Mira Stormy, no hay nada que podamos hacer con los Wodans Y ahora no lo haría aunque pudiera Los necesito para que me ayuden a ver dónde está el peligro y tal vez prevenirlo ¿Y cuando finalmente descubran que los puedes ver? Odie, ¿algún día te irás? Solo espero no terminar como Tom Jed rondando el mundo de las llantas Mientras estés vivo Oye Oye Stormy Oye, oye, oye Mira, si quieres que nos vayamos, nos vamos ahora No es eso Es que estoy muy asustada por ti Asustada desde que vi a ese tipo Ongo Bo Lo siento Es solo que te amo Mi oso Poo Te prometo Que al terminar el día de mañana tendré todo mi algodón intacto Debe ser para ti ¡Suscríbete al canal! 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 Escuché los gritos, ella corrió en mi jardín, vi a los perros siguiéndola y tomé mi pistola. ¡Manté a los perros! ¡Escuchen! ¡Esto es lo que sabemos! Lisette salió aproximadamente de mi casa con el oficial Eccles alrededor de las 7.45. La dejó en casa a las 8 y estaba en su escritorio cuando recibió la llamada. Así que en algún punto entre las 8 y media noche, Lisette fue golpeada en el ojo, amarrada y amordazada. Después arrastrada hasta aquí con dos rottweilers como escolta. Jefe, ¿qué pasa con el tipo que mató a los perros? Su nombre es Kevin Goose. Estaba dando una clase de 6 a 10. Fue a tomar un café hasta que cerraron a media noche. Llegó a casa dos minutos más tarde. Señor, yo ya había visto a estos perros antes. Pertenecían a Bob Robertson. ¡Escuchen! ¡Quiero a todo el personal buscando a este tipo ahora! ¡Encuéntrenlo! Simon, quiero que regreses a casa de Robertson. Tendré una orden de cateo por la mañana tan pronto como la corte abra. Señor, sin ofender, pero pasé todo el día fuera de esa casa. Luego fui al boliche y me quedé ahí hasta que cerraron. No pasó nada. Nadie apareció. Fue un completo desperdicio de tiempo. Señor, ¿estamos seguros de que este tal Robertson no es una cacería en vano? ¿Dónde estabas exactamente entre las 8 y las 10? Estuvo conmigo todo ese tiempo. Cálmate, cálmate, sólo cálmate. Ahora ve a revisar la casa y pregunta alrededor por los perros. Sí, señor. Ustedes dos, a casa. ¡Váyanse ahora! Creo que encontré algo, señor. Creo que debería usar esto. No se ría. Oddie, no eres responsable por cada muerte que no puedes prevenir. Ella murió. Y si Ongo Bob es el asesino, frío, muy lento o muy estúpido. Elige tu arma. ¿Por qué Ongo Bob mataría a Lisette? ¿Cuál es la conexión? No tiene sentido. No tiene que tener sentido. Sólo debe satisfacer una necesidad enfermiza. Tal vez se está calentando. Creo que el jefe acaba de mandar a un detective para protegerte. No necesito protección. De hecho, creo que sólo es vigilancia. Ongo Bob me siguió a la iglesia. Apuesto a que el jefe esté esperando que lo haga de nuevo. Si el jefe nos está usando como carnada, al menos debería preguntarse si queremos hacerlo. No puede ser. Debo mantenerme concentrado. Bien, tú cuida a mi chica. El 15 de agosto ya había comenzado. El tiempo se agotaba. Hola, Bob. ¿No estás planeando pararte, o sí? Pero si ya estás muerto, ¿quién va a masacrar Pico Mundo? Una pistola en el piso. Un hombre muerto en mi bañera. Reconozco un montaje cuando veo uno. Pero si llamo a la policía, el jefe tendrá que arrestarme y seré capaz de detener la catástrofe que se aproxima. ¡Qué asco! ¡Cómo pesas! Estás totalmente frío, Bob. Tu rigor, Mortis, está muy avanzado. ¿Sabes? El jefe dijo que no dejaste ninguna huella. No dejó ni una huella. Y Stormy me dijo que nunca te vio. ¡Corre! Porque habías muerto desde antes. Y cuando nos atacaste en la iglesia, eras un poltergeist muy enojado. La última vez que vi a Hongo Bob vivo fue cuando salió de su casa y yo entré por la fuerza. Me ha estado engañando desde entonces, culpándome por su muerte. ¿Por qué me culpa? ¿O quien lo mató se me escapa? Si me atrapan, me acusarán de asesinato o de posesión del cigarro más grande del mundo. ¡No! 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 ¡Soy yo, Rosalía! ¿Por qué me pasa esto? ¡Soy yo otra vez, Rosalía! Voy a tomar prestado tu auto, ¿está bien? Si me están inculpando, ¿por qué no ha llegado la policía para arrestarme? ¿O por qué el asesino no ha venido a matarme? No lo sé. Muy bien, Bob. ¿Dónde podemos dejarte a descomponer por un rato antes de que alguien te encuentre y le metas un susto de por vida? Aquí está la historia, Bob. Después de que el gobierno federal abandonara esta prisión, pasó por manos de varios dueños. El rumor dice que las papas fritas en las hamburguesas de Bon Sipper eran deliciosas y que la política de relleno de los frescos... Aún así, este fino establecimiento nunca logró ganarle a la familia de restaurantes, que es tan esencial para cualquier operación restaurantera. Bienvenido a la cámara de gas. Mucha gente murió aquí, Bob. Te sentirás como en casa. Stormy siempre bromea con escaparnos a Las Vegas y cazarnos. Pero le digo que Las Vegas está llena de gente muerta y tipos malos y terminaré combatiendo el mal todo el día. Debí hacerle caso. Demasiados. Son demasiados. Muchas personas van a morir. El jefe. El jefe. Necesito al jefe. ¿Ahora qué quiere? Si eres tú, Oth, vamos a tener una pequeña plática. ¡No! No te ofendas, Tomás, pero no podía pensar en nadie que pudiera venir y obtener refuerzos. ¿Crees que conocí al tirador? Lo creo. Lo que significa que es alguien que conozco. ¿Qué tan mal está? Mal. Bueno, es un luchador. Más le vale. Hola, Byrne. Señora. Hola. Oh, Odín. Cuídenme esta puerta, por favor. No se repite prensa. ¿De este lado? ¿Sí? Por este momento no, por favor. Quiero que me acude un tronco. Le salvaste la vida, Odín. ¿Y esta bala? Es la que le están intentando sacar ahora mismo. El tiempo se acabó. Pico Mundo está despertando a un terror que solo yo puedo detener. Lisette y Hongo Bob están muertos. El jefe está en urgencias. Hay miles de Boudax por todo el pueblo. Lo que sea que venga será grande. Yo tengo miedo y se supone que debería ser audaz. No me digas que me quede en casa. Por favor, quédate en casa. Me quedaré solo si tú te quedas. Ya pasamos por esto. Tengo que hacer todo lo posible para detenerlo. ¿A Viola le van a disparar a muerte? De eso no estoy seguro. Su vida ha sido difícil. No necesita esto. ¿Que le disparen? ¿Quién necesita eso? No sé por qué intento razonar contigo. Siempre pierdo. Eres un increíble hombre de acción o no tienes que ser un excelente orador. Además, tú lo dijiste, cualquier camino que elija me llevará al mismo destino. Así que, ¿cuál es? ¿Tengo voluntad propia? ¿Estoy en las manos de Dios? ¿O es ambas? ¿Alguna vez te he dicho que tienes muchos problemas? Soy mujer, todas tenemos problemas. Eso nos hace interesantes. Y a ustedes, interesados. Sí, claro. Es lo que nos vuelve locos y morir jóvenes. ¿Me amas? Te amo más que mi propia vida. ¿Ves? Funciona. No mires atrás. No mires atrás. Sé fuerte. Hola, hola. Espero que Bob haya dejado una pista en la computadora. Algo que me lleve a su compañero. A la persona que planeaba matar, no a cientos, sino a miles de personas. Gracias. Muy bien. Gracias por ver el video. Hola. Actualízame, osito. ¿Dónde estás? Caminando al refrigerador. ¿El tuyo, el mío o el de Ongobob? Ajá. Nada de aja. Te dije que no tienes permiso para acercarte a ninguna puerta del infierno. Siguiente. Oh, qué asco. Cucarachas. Siempre son cucarachas. Oh, Thomas, me escuchaste. ¿Qué parte? No puedo creer que hayas regresado ahí. Siempre que no me haces caso te metes en problemas. Debí haberte escuchado. Sal de ahí ahora mismo. Está bien, está bien. Ya me voy, me voy. Nunca te había escuchado hacer ese sonido. ¿Está todo bien? Sí. ¿Qué estás viendo? Dedos. Dime que están pegados a la mano de alguien. No creo. Sal de ahí, Odi. Alguien ha estado comprando mucho helado. Dile a quien sea que esté comprando lo que nuestro helado es el mejor, pero aún se derrite en el infierno. Voy a llamar a la policía. No, espera. Dejaré esto aquí y luego les llamaré. Por favor, cuídate. No te preocupes. Bob. Creo que cuando empecé a seguirte, el rumor se extendió y te convertiste en una carga para tu compañero y tuvo que matarte. Perdo por eso. Es gracioso como sé más de los muertos que los propios muertos. Este es nuestro mundo, Bob. No puedes dañar físicamente a una persona viva. No puedes hacer eso. ¡Ah! 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 Su llamada no puede ser procesada como la marcó. ¡Ah! 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 ¡Gaz! ¡Ah! 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 Estoy agotado. Estoy perdido. En alguna parte del camino perdí una pista importante que me llevaría a casa. la bala en el corazón. La bala en el corazón. No era asunto del jefe. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Oh, por favor, Bob! ¡En serio! Mis palabras menos favoritas son... Se requiere ensamblaje. Oye, Simon, quisiera saber qué significa este tatuaje. Digamos que este tatuaje es una obscenidad. Sparrow. Alguna vez tuve un encuentro con adoradores del diablo. Debí haber sabido. P.O.D. Príncipe oscuro diabólico. Por eso, Barner sospechaba cuando le dije que hongo Bob se había puesto agresivo una hora antes. ¿Este tipo, Robertson, se puso agresivo contigo? Ya había matado a Bob cinco o seis horas antes. Y la camioneta de la policía protegiendo a Stormy, ese debe haber sido Barner esperándome para seguirme a casa para culparme del asesinato de Bob o dispararme si me resistía. No había Boudax alrededor de Barner, pero aún así podía sentir cómo me atraía al lugar y dónde pretendía cometer el asesinato en masa. Plaza Luna Verde. Superventa de verano. Solo hoy. Trozo de coco con cereza y chocolate. Por favor, no. Hola, Nell. Ya sé cuál es el problema. Stormy. Estás comiendo y leyendo al mismo tiempo. ¿Qué te parece si yo como y tú lees? ¿No? ¿No es buena idea? Entonces ten. Muy bien, Barner. ¿Dónde estás? Seguridad. 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 Metáros. Seguiras. Seguridad. Ongo Bob no tenía solo un compañero Tenía dos Uno más y podían haber comprado un seguro de vida O formar un grupo de ropa El oficial Egros lo está revisando ahora mismo No sé lo que Tomás realmente sabe Pero sé que Robertson es un estúpido Y hará que nos atrapen si no hacemos algo pronto Relájate Robertson encontró esas fotos que perdió en la plaza Dije, relájate Me encargaré de él ¿Acosando a alguien en el centro comercial? Robertson es idiota Tenemos que hacer que parezca un accidente Parecerá un accidente, no te preocupes Cuando encuentre a Robertson, lo mataré Ya estuve ahí y lo hice Parece que su plan era salir al final del desastre Y actuar como héroes respondiendo al llamado Pero nunca vi ningún Boudac alrededor de Eccles tampoco La presencia de los Boudac me llevó a Ongo Bob Pero no a sus dos conspiradores Eso me parece... Intencional Como si los Boudac supieran de mi don Como si supieran que puedo verlos Los Boudac me han estado manipulando Vengo a acabar contigo, hijo Cuatro Es genial Sí, es genial No es genial No es genial Es genial Vale Vale Este parece ser mi libro favorito El Increíble Mago de Oz Oficial Warner, príncipe oscuro diabólico Oficial Warner, príncipe oscuro diabólico ¿Qué estás haciendo aquí? Vinimos a comprar el regalo de Levana Y Nicolina quería una tarjeta para su hermana Tu sueño pasará justo aquí y justo ahora Creí que sería un estadio, un parque acuático o un boliche Señoritas, necesito que se lleven a Viola de aquí, ¿está bien? Vamos, 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 llévensela Esto hizo a Dorothy enfurecerse mucho Vio una cubeta de agua que tenía cerca Y la lanzó contra la bruja malvada Y la bruja malvada dijo Me derrito, me derrito De repente había muchas luces brillantes Y música antigua para niños Y escuché una gran multitud Y después el sonido de agua, demasiada Nos vemos, Nel Adiós, Stormy Disculpe, disculpe, con permiso Con permiso, disculpe ¡Nel ¡Gracias! 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 ¡Tiene un arma! ¡Tiene un arma! ¡Tiene un arma! ¡Tiene un arma! Storm y yo estamos destinados a estar juntos por siempre. Por una moneda la mamá gitana nos dio una tarjeta que lo decía. Algo que otras parejas no podían comprar a ningún precio. ¡Fuera! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! No, no, no. No ha terminado. No ha terminado. No ha terminado. No ha terminado. Jefe, ¿qué pasa con el tipo que mató a los perros? Su nombre es Kevin Ghost. ¿Uno de estos días van? ¿Me oyeron? No, no, no. ¿Este es tu camión? Necesito un taladro. ¿Tiene un taladro? Necesito abrirlo. ¿Quién demonios eres? Soy policía. ¿Ves a mujer? Unos maniáticos dispararon en la plaza, así que está conmigo o en mi contra o se va. Tengo un musbaril. No puede ser. ¡Oh, Dios! ¡Todo el mundo fuera de aquí! ¡Salgan de aquí! ¡Ahora! 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 ¡Ah! ¡Ah! Oye! ¡No! ¡Oh! ¿Realmente crees que ganaste, idiota? Hace frío en el desierto Hace frío en el desierto No puedo decir que mi relleno de algodón quedó intacto ¡Despertó! ¡Despertó! Pero no era nada que no pudieran volver a coser Carla me dijo que el jefe estaba bien Y había logrado encubrir el cuerpo de Hongobob en una historia bizarra que mantenía en secreto mi secreto Un experto del FBI dijo por televisión que si no tuvieras desecho de los explosivos Al menos 500 o 600 personas hubieran muerto Me dijeron que los eventos en la Plaza Luna Verde salieron en todos los periódicos Pero yo no quería ver ni leer nada acerca de ello De acuerdo a Eccles y Barner empezaron un culto satánico cuando eran adolescentes Una noche mataron a un hombre y se dieron cuenta que lo disfrutaban Así que siguieron haciéndolo Eventualmente uniéndose a la policía para encubrirlo mejor Conocieron a Robertson y a Goss e idearon un plan Infiltrarse a un pueblo pequeño y matarlo lentamente ¡Felotón! ¡Presente en armas! ¡Saludad! Salvador, cásate conmigo, en ti confiamos Cuando estoy contigo no tengo que preocuparme por el trabajo o los poltergeist Cuando estoy contigo estoy con mi destino Donde vives yo florezco Comimos poco saludable Bebimos mucho Y dormimos aún más Pero nunca nos besamos lo suficiente Todo era como yo lo deseaba Destinados a estar juntos por siempre ¿Quién? Oh, somos nosotros, abre Hola Te hemos estado llamando, Odin Lo sé, solo que desconectamos el teléfono porque los reporteros no nos dejaban en paz Quieren algo de... Hijo Has estado aquí mucho tiempo Es momento de que detengas esto Cariño, el coronel finalmente liberó su cuerpo Una parte de mí lo sabía Desde el momento en que la vi detrás del mostrador de helado Pero la verdad era muy dolorosa como para aceptarla Su muerte hubiera sido una herida más a las de ese día Y creo que hubiera perdido el deseo de vivir Ella está aquí, ¿no es así? Debes dejarla ir Ella merece continuar a la próxima vida Hijo Es hora de que se vaya Ella está aquí Ah, hija ? Ya 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 D Amén. Te prometo que nos volveremos a ver, ¿sí? Amén. Está saliendo de Pico Mundo. Vuelva pronto. Stormy siempre creyó que la vida no se trataba de qué tan rápido corres o con qué gracia lo haces. Creía que la vida es un campamento y que debemos perseverar a través de todos los obstáculos y dificultades para conseguir nuestro pase a la próxima vida. Para volver a estar con ella, tendré que tener la perseverancia de un bulldojo. Pero a veces me parece que el entrenamiento es innecesariamente doloroso. Si vivo un tiempo de vida promedio, pasarán otros 60 años antes de que vuelva a ver a Stormy de nuevo. Será una larga espera. Pero soy un hombre paciente. y tengo mucho que hacer. Basada en la novela, Odd Thomas. ¡Gracias! 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 El Hechicero ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.